La intensidad de las lluvias registradas en el Nudo del Paramillo ocasionó que al embalse de la hidroeléctrica Urrá estén entrando caudales mayores a los 700 metros cúbicos por segundo. Según un informe de Urrá, el 29 de octubre, la afluencia promedio diario fue de 741 metros cúbicos por segundo, con lo cual se alcanzó un pico máximo de 1.280 metros cúbicos por segundo. A las 6 de la mañana, el día 30 de octubre, se presentó a las 3 de la mañana un pico máximo de 1.869 metros por segundo. A las 9 de la mañana, la creciente disminuyó 893 metros por segundo y el nivel del embalse alcanza la cota de 128.5 metros sobre el nivel del mar máximo. La cota anterior, recordando que se aumentaron 2 metros más adicionales y por eso no presenta desbordamiento en la hidroeléctrica.